El gobierno se pliega a las exigencias de sus socios y llevará la rebaja de la sedición al Congreso. Algo, Víctor Casas, que puede romper la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Desde el Ejecutivo insisten en desligar la reforma del delito de sedición de la negociación de los presupuestos generales del Estado y aseguran que no hay una mayoría parlamentaria suficiente para cometer esa reforma. Por su parte, desde el Partido Popular, Feijó anuncia que endurecerá las penas de los delitos de sedición y rebelión si llega a gobernar una reforma que podría hacer saltar por los aires la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una confirmación de esa rebaja de las penas de sedición que ha llevado, y esta es noticia de última hora, de hace tan solo unos minutos, al Partido Popular, Víctor Casas, a dar por rotas, esta es la última hora, las negociaciones para reformar, para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es noticia de última hora, como dices, José Luis, el Partido Popular acaba de suspender las negociaciones con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Alberto Núñez Feijó ha mantenido esta misma tarde una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha trasladado que hasta que el Gobierno no dé garantías de que no se va a reformar ese delito de sedición, no seguirán adelante las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Esa ha sido la reforma del delito de sedición, la noticia de la jornada aquí en el Congreso de los Diputados, en un día en el que los presupuestos generales del Estado han superado su primer trámite parlamentario al ser tumbadas las siete enmiendas a la totalidad que habían sido presentadas. Los socios de la investidura han allanado el camino parlamentario de estos presupuestos por 186 votos en contra, 159 a favor y tres abstenciones. Pero ya avisan al Gobierno que su voto final lo tendrán que negociar y sudar hasta el último minuto. Más datos, Víctor Casas. José Luis, como hemos comentado hace unos minutos, el Partido Popular ha anunciado que suspende las negociaciones con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esta misma tarde, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha conversado telefónicamente con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, que se encuentra en África. En esta conversación dicen desde Génova que Feijó ha constatado que la intención del presidente del Gobierno es reformar el delito de sedición para rebajar las penas impuestas a este delito. Ante esto, los populares, como decimos, han decidido suspender las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial hasta que tengan garantías, señalas de que no se va a cometer esa reforma del delito de sedición y hasta que el Ejecutivo apuntan, se decida si en el ámbito institucional quieren ir de la mano del Partido Popular o, por el contrario, de la mano de las fuerzas independentistas.